examen de física de las pce de la unet vamos a ver hoy el vídeo de la convocatoria de mayo del 2021 concretamente en este vídeo vamos a ver la parte de test vale que era un test que constaba como ya sabéis de 15 preguntas de las cuales sólo tenéis que hacer 10 vale la primera pregunta dice así si la trayectoria que describe una masa moviéndose en el seno de un campo gravitatorio es cerrada es decir el punto final e inicial de la trayectoria descrita son el mismo punto el trabajo ejercido por el campo gravitatorio es positivo nulo o negativo bien tenemos que recordar en primer lugar que el campo gravitatorio es un campo conservativo de acuerdo acordaros campos gravitatorios eléctricos son campos conservativos por lo tanto el trabajo que realiza ese campo se puede calcular como menos el incremento de la energía potencial por otro lado también podríamos haber dicho bueno pues si el campo gravitatorio es conservativo el trabajo que realiza a lo largo de una trayectoria cerrada siempre va a ser nulo y viendo esta fórmula pues también podríamos interpretar bueno pues si la energía potencial inicial y final es la misma ya que la trayectoria es cerrada y sólo depende de la posición pues el trabajo va a ser nulo así que desde cualquiera de estas dos perspectivas que básicamente es la misma interpretar que es un campo conservativo pues la respuesta era nulo obviamente la opción b de acuerdo vamos a ver la pregunta 2 se tiene dos planetas planeta y planeta b tienen la misma densidad y el radio del planeta es más pequeño que el radio del planeta b de r a es menor que r b el peso de un determinado cuerpo sobre la superficie de cada planeta verificará que bueno vamos a ver aquí se trata de decir si el peso de a es mayor que el peso de b o si es al revés o si tienen el mismo peso sobre la superficie de los dos planetas pues bien lo primero que tenemos que ver qué es el peso el peso se puede definir como la masa por la gravedad como ya sabéis pero la gravedad en este tema de campo gravitatorio se define de esta manera en módulo no g por m masa del planeta dividido entre el radio al cuadrado aquí el radio representa el radio de la superficie de ese planeta porque estamos sobre la superficie es el radio del planeta al cuadrado bien por otro lado nos dicen que las densidades de estos dos planetas son iguales si las densidades son iguales esto para que me lo dicen bueno pues me están pidiendo que encuentre una relación entre masas y radios vale simplemente tenemos que aplicar que la densidad de un planeta es la masa en entre el volumen y el volumen es el volumen de una esfera cosa que ya hemos visto muchas veces que es cuatro tercios pi por el radio al cubo por lo tanto si la masa de a entre el volumen de a es igual a la masa de b entre el volumen de b fijaros que yo a partir de aquí puedo sacar una relación entre las masas porque el cuatro tercios de pi se nos va a ir y me quedaría que el cociente de las masas es el cociente de los radios al cubo como podéis ver de esta ecuación bien por otro lado la manera que hemos visto siempre en clase para comparar dos magnitudes es hacer el cociente porque es un poquito más sencillo y muchas de las constantes que tengamos se nos van a ir así que si yo hago el cociente entre los dos pesos podemos poner la expresión cuál sería el peso de ese cuerpo de masa m minúscula cuando esté sobre la superficie de a y cuál sería ese peso cuando estuviese sobre la superficie de b pues bien aplicando esta ecuación para cada uno de los planetas g como veis la constante de gravitación lo tienen en común se nos va a desaparecer de esta ecuación la masa del cuerpo tampoco va a influir se nos va también se nos va a simplificar y me quedaría la masa de a entre el radio al cuadrado de a y la masa de b entre el radio al cuadrado de b este cociente claro lo que está en el denominador por ejemplo este rb al cuadrado puede pasar al numerador y ra al cuadrado quedarse en el denominador esto tenéis que tenerlo muy muy en cuenta y de esta manera que tendríamos aquí pues que el cociente de las masas aplicando la relación que yo había encontrado a partir de las densidades podemos sustituir me quedaría radios al cubo radio b al cubo y se nos pueden ir cosas se nos puede ir el radio que está al cuadrado con un uno de estos dos de los radios al cubo no se nos irían y también se nos puede ir este radio al cubo con estos dos radios de a como veis este cociente nos va a quedar simplemente la relación entre los radios ra entre rb así que como siempre es cuestión de ir trabajando el resultado aplicar las relaciones que tengáis de las pistas que nos pueda dar el enunciado por ejemplo la de las densidades y luego discutir cuál de los dos va a ser más grande pues bien si el radio a nos dice el enunciado que era más pequeño que el radio b este cociente necesariamente tiene que ser más pequeño que uno por lo tanto de aquí ya puedo deducir que el peso de a tenía que ser más pequeño del peso que el peso debe así que se trataba en este caso de la opción b de acuerdo el peso del planeta es inferior al correspondiente sobre el planeta b el peso sobre el planeta de acuerdo bien vamos con la tercera pregunta considere dos masas iguales separadas una determinada distancia en virtud de la ley de la gravitación universal podemos afirmar que el punto medio entre las dos masas vale la intensidad de campo gravitatorio va a ser nula cosa que ya sabemos no hemos hecho muchas veces si analizamos el potencial gravitatorio a lo largo de la línea que une ambas masas que podríamos decir acerca de ese potencial gravitatorio en el punto medio bueno vamos a ver aquí nos nos están dando dos masas que están separadas una cierta distancia yo he puesto aquí una distancia de las masas son iguales vale y el punto que estoy mirando es el punto central de las dos masas por lo tanto era lógico que el campo gravitatorio se anulase en este punto como hemos visto muchas veces no por otro lado el potencial gravitatorio no se tiene por qué anular de hecho no se va a anular vale no se va a anular porque el potencial gravitatorio recordad que es la energía potencial por unidad de masa dicho de otra manera en el caso del campo gravitatorio el potencial gravitatorio es menos g la masa que crea ese potencial dividido entre la distancia esto estamos tomando siempre por como origen de potenciales el infinito es decir asumimos que el potencial gravitatorio en el infinito vale cero así es como lo hemos hecho siempre en clase y así es como lo tenéis que hacer en estos problemas de acuerdo entonces sería menos g m partido por r esto es importante también tener claras las unidades luego ya veremos que también nos preguntaban cositas de estas pero bueno ya se ve que si yo quiero calcularme el potencial en el punto p tendría que hacer la suma escalar vale de los potenciales creados por cada masa en el punto p bien como sería pues sería menos g la masa dividido entre la distancia que es de medios obviamente y en la otra va a ser exactamente idéntica y se suman por lo tanto vamos a tener un potencial negativo lo veis menos g cuatro veces la masa dividido entre la distancia así que ya podíamos descartar la opción de que el potencial se anula y la opción de que el potencial va a ser positivo el potencial siempre va a ser negativo el potencial gravitatorio igual que la energía potencial gravitatoria siempre es negativo sólo es cero si estamos en el infinito de acuerdo respecto a la respuesta de por qué era la a porque ya hemos descartado la b y la c fijaros que en el punto medio hay un máximo mínimo local del potencial gravitatorio bueno para entender por qué es un mínimo o un máximo local tendríamos que irnos a la definición un poquito más estricta de campo gravitatorio cualquier campo gravitatorio cualquier campo conservativo de hecho se puede definir a través de una función potencial a través del gradiente gradiente no es más que pues derivadas respecto de la posición aquí obviamente esto no lo vais a tener que calcular vosotros nunca vale porque es un poquito más avanzado pero el potencial se puede calcular como menos el gradiente es decir campo gravitatorios menos el gradiente del potencial esto tiene el simbolismo de una derivada ni más ni menos entonces yo sé que cuando la derivada de algo vale cero qué quiere decir pues que esa función cuya derivada vale cero es que tiene un máximo mínimo esto lo sabéis de matemáticas por lo tanto si se anulaba el campo gravitatorio en ese punto es que el gradiente valía cero en ese punto y por lo tanto el potencial que es la función que estamos derivando respecto a su posición tiene que presentar o bien un máximo o bien un mínimo que ya os digo yo que va a ser un mínimo porque obviamente como hemos dicho el potencial en el infinito vale cero y este sería el valor negativo que nos daría justamente en el punto central de acuerdo por lo tanto la opción sería la a y casi que la podríamos haber averiguado simplemente descartando las otras dos si esto de máximo mínimo se hacía dudar un poquito pues la b y la c no podían ser directamente y sólo podía ser la a bien vamos con la pregunta 4 pregunta típica de unidades vale nos dicen si en el sistema internacional cuáles serían las unidades del potencial gravitatorio esto lo acabamos de ver no hemos dicho que el potencial gravitatorio creado por una masa en un punto se define como la energía potencial por unidad de masa es decir menos la constante de gravitación por la masa que crea ese potencial dividido entre la distancia al punto donde estamos mirando claro si esto decimos que es energía por unidad de masa las unidades tenían que ser julios partido por kilogramos por lo tanto se trataba de la opción b vale muy sencillita si tenéis claro el concepto de potencial vale muy bien vamos con la pregunta 5 otra pregunta de unidades cuáles son las unidades de la permitividad eléctrica de un medio epsilon en el sistema internacional obviamente bien vamos a ver siempre que tengamos un problema de cálculo de unidades es recomendable conocer alguna fórmula donde aparezca esa magnitud yo aquí por ejemplo pues se me ocurre coger la más facilita que es la ley de coulomb no la fuerza de coulomb la fuerza eléctrica es una constante k por el producto de las cargas y dividida entre las distancias entre estas cargas al cuadrado no estoy aquí cogiendo la fuerza obviamente en módulo bien fijaros que la k ya lo vimos se puede definir se define como 1 partido por 4 pi epsilon 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 sub 0 si se trata del vacío y en ese caso pues la k ya sabéis que tomaba el valor de 9 por 10 a la 9 pero en general yo puedo estar en otro sitio que no sea el vacío y epsilon puede tomar cualquier valor es él justamente la permitividad dieléctrica no se trata del dieléctrico en el que estemos así que como veis tiene una dependencia esta fuerza eléctrica con el medio en el que estamos ahora bien fijaros que k y 1 partido por 4 pi epsilon está relacionado dimensionalmente de manera que las dimensiones de epsilon tienen que ser 1 partido por las dimensiones de k porque 4 pi no tiene unidades esto es adimensional es simplemente un número así que si nosotros sabemos las unidades que tiene k en esta fórmula también vamos a saber las unidades que tiene epsilon es simplemente el inverso vale solo teníamos que darle la vuelta bien cuáles serían las unidades de k pues de la ecuación dimensional yo tengo una expresión pues mirad esto serían fuerza en newtons no lo multiplicamos por la distancia al cuadrado que son metros al cuadrado y lo dividimos entre el producto de cargas que sería colombios al cuadrado pues ya tenemos las unidades de k ahora que ya tengo las unidades de k puedo sacar las unidades de epsilon como el inverso pues colombios al cuadrado entre newtons y metros al cuadrado así que de estas opciones pues ya se ve que se trataba de la opción c vale colombios al cuadrado newtons a la menos 1 metros a la menos 2 que ya sabéis que es exactamente lo mismo que expresarlo así bien vamos con la pregunta 6 la fuerza de interacción eléctrica entre dos cargas verifica que no es una fuerza conservativa que depende del medio en el que se encuentran las cargas o que siempre es repulsiva bueno esta también era bastante sencillita si tenemos un poco las nociones un poco claras a ver sabemos que las fuerzas las fuerzas eléctricas son de tipo central y por lo tanto conservativas igual 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 que el campo gravitatorio de acuerdo el campo magnético recordad que no es una fuerza conservativa vale pero el campo eléctrico y el campo gravitatorio sí que lo son además acabamos de ver justamente en la pregunta anterior que depende del medio no hemos visto que depende de la epsilon que es la permitividad del medio así que por ejemplo observando la fuerza de coulomb la fuerza eléctrica pues efectivamente aparece aquí el término epsilon que justamente nos está diciendo que depende del medio y respecto si es siempre la fuerza de repulsiva pues hombre está ya lo sabéis no que las cargas serán atractivas o repulsivas en función del signo que tengan no las cargas del mismo signo se repelen y las signas las cargas de signo opuesto se van a traer vale por lo tanto está pues hombre bastante sencilla que era la b bien vamos con la pregunta 7 para que dos conductores rectilíneos indefinidos y paralelos sufran una fuerza atractiva como consecuencia de su interacción electromagnética sus corrientes deben verificar pues bien vamos a recordar un poquito cómo funciona el tema de dos hilos indefinidos es decir en principio infinitos rectilíneos vale y paralelos bien cuando transcurre esta corriente por ambos hilos esto es la experiencia de amper que vimos en clase pues ya se puede ver no que cuando el sentido es el mismo vale estos hilos se van a ver atraídos y cuando los sentidos son opuestos se van a ver repelidos vale de hecho la expresión de esa fuerza que es una fuerza atractiva que es la misma para cada hilo recordad que la fuerza que hace el hilo 1 sobre el hilo 2 es igual a la que hace el hilo 2 sobre el hilo 1 el módulo tienen sentidos opuestos obviamente pues es esta que veis aquí podemos recordar pues por ejemplo recordando un poquito la teoría que la fuerza magnética entre dos conductores paralelos por los que circula una corriente es igual y de sentido opuesto vale estas fuerzas iguales y de sentido opuesto como he dicho y luego recordad que son atractivas si las corrientes son del mismo sentido y repulsivas si son de sentido contrario esto en clase al recordar que yo os he explicado que las cargas y los hilos es justamente al contrario dos cargas de mismo signo que les pasa pues que se repelen no en cambio cuando tenemos hilos con el mismo sentido de corriente esos hilos se van a ver atraídos en cambio si yo tengo una carga positiva y una negativa sabemos que se atraen pues bien los sentidos de los hilos cuando son uno para arriba y otro para abajo o viceversa se van a repeler es justamente al revés que las cargas es una manera de acordarse porque todo el mundo se acuerda de las cargas no bien por lo tanto bueno pues ya se ve que era la respuesta b y aquí mucho ojo con esto que puede que alguien pueda meter la pata vale no tienen por qué tener el mismo valor las dos corrientes fijaros en esta fórmula la corriente 1 y la corriente 2 pueden ser diferentes aquí lo que nos importa es el sentido de la corriente no el valor vale así que era obviamente la ve venga vamos con la pregunta 8 dice la ley de faraday lens establece que la fuerza electromotriz inducida en una espira cerrada viene dada por la siguiente expresión que es la típica expresión donde la fuerza electromotriz decimos que es menos la variación de flujo respecto del tiempo aquí sólo nos preguntaban que representaba este término de diferencial de fi entre diferencial de t bueno pues esto es justamente no la derivada del flujo respecto del tiempo que era el flujo pues está fi es flujo entendido como flujo magnético es decir flujo del campo magnético a través de una superficie cerrada vale bueno una superficie y cerrada por la espira no bien esto es un producto escalar recordando por lo tanto es el módulo debe por el módulo de la superficie del vector superficie por el coseno del ángulo que forman aquí lo tenéis representado vale si está fuera la espira no lo que estamos midiendo aquí es la cantidad de líneas de campo magnético que están atravesando esta superficie y esto puede variar puede variar por tres cosas puede variar porque varía el campo puede variar la superficie o podría variar el ángulo no perdón con lo cual aquí puede haber una variación debido a tres factores pues bien si esa variación con el tiempo se produce va a aparecer una fuerza electromotriz inducida que se opone a la variación de flujo bien todo esto es muy teórico pero aquí pues básicamente creo que no había mucha duda no la variación temporal de flujo magnético a través de la superficie encerrada por la espira se trataba de la opción a las otras es que directamente no tenían mucho sentido vale bien vamos con la 9 la velocidad de propagación o de fase o de grupo recordad que son todos sinónimos vale de una onda armónica puede expresarse en función de su frecuencia angular omega y su número de onda k como pues bueno esta pregunta yo creo que todo el mundo la habrá hecho bien porque ya la hemos visto salió el año pasado por ejemplo salió en el 2010 en 2018 otra vez es decir es una pregunta recurrente muy sencillita en la que por un lado hay que recordar el número de onda como se define estos pi partido por la longitud de onda hay que recordar que es esta frecuencia angular la omega 2 pi partido por el periodo y que la velocidad es distancia entre tiempos sin más ni menos vale es la longitud de onda dividido entre el periodo bien pues bien como la omega estos pi partido por el periodo y la k estos pi partido por la lambda vale pues yo puedo expresarlo exactamente igual si lo expresó como el cociente de la frecuencia angular entre el número de onda el 2 pi se nos van a ir y nos va a quedar la misma expresión lambda entre t bien por lo tanto se trataba de la opción a sin mucho más que pensar aquí no venga vamos con la pregunta 10 dice se tiene una cierta onda armónica cuya longitud de onda es lambda cuál es el desfase en radianes entre dos puntos que estén separados una distancia de landa cuartos bueno pues como no nos hablan más que de un desfase debido una distancia que dos puntos distanciados pues esto se trata de un desfase espacial no temporal por lo tanto cómo se calcula el desfase espacial pues es k número de onda 2 pi partido por la longitud de onda por la diferencia de la distancia que hay entre esos dos puntos es decir landa cuartos pues nada sólo teníais que multiplicar 2 pi por landa entre landa landa con landa se nos va no se nos simplifica y me queda 2 pi partido por 4 lo cual nos da pi medios pi medios radianes así que bastante sencillita opción c vale muy bien pregunta 11 considere que un rayo de luz pasa de un medio con un índice de refracción n0 a otro con un índice de refracción n1 en qué casos podría darse el fenómeno de la reflexión total si n0 es más grande que n1 si n0 es más pequeño o si son iguales sólo cuando son iguales bueno aquí os he puesto el típico diagramita vale de rayos en el que estamos diciendo que pasamos de un índice n1 a un índice n2 esto podría ser por ejemplo el típico caso no del agua y al aire el agua tiene un índice de refracción mayor que el índice de refracción del aire vale y como podéis ver qué pasa cuando pasamos de un índice mayor a uno menor pues lo que pasa es esto que los rayos los rayos refractados se abren un poquito más vale respecto de la dirección normal a la superficie que es como medimos los rayos no bueno pues si n1 es más grande que n2 yo aquí llamado n1 n2 pero aquí sería n0 n1 da igual vale el rayo refractado se va a alejar de la normal veis que se abre el rayo hacia afuera pues bien eso siempre pasa cuando pasemos de un medio mayor a uno menor y es el caso en el que nos podemos encontrar con el fenómeno de la reflexión total que en qué consiste pues consiste en que si yo voy agrandando el ángulo incidente puede llegar un momento en el que el rayo refractado forme un ángulo de 90 grados con la normal es decir salga disparado sobre la superficie del agua en este caso como podéis ver aquí no bueno pues ese caso es el caso en el que encontraríamos el ángulo límite es el ángulo a partir del cual ya no va a haber más rayos que pasen al otro medio sino que todos se van a reflejar cuando digo todos qué quiere decir a partir de ese momento quiere decir que no hay reflexión antes hay reflexión la reflexión se está produciendo siempre lo que pasa es que a partir de ese ángulo sólo va a haber reflexión por eso se llama reflexión total porque todo el rayo todo rayo incidente se va a reflejar y nada se va a refractar al otro medio vale bien pues aquí aplicando la ley de snell por ejemplo ya veríamos que podemos calcular cuánto vale ese ángulo límite como hemos hecho muchas veces y nos quedaría que el seno del ángulo límite es el índice del medio 2 entre el índice del medio incidente que es el medio 1 otra manera de verlo por ejemplo viendo esta expresión no n 2 tiene que ser forzosamente más pequeño que n 1 porque si fuera más grande esta cantidad sería mayor que 1 y un seno nunca puede daros más grande que 1 así que ya solamente matemáticamente ya se puede ver que no podía ser de otra manera no que n 1 tiene que ser más grande que n 2 así que bueno después de discutir todo esto y recordar un poquito la teoría pues ya vemos que era la vale venga vamos con la 12 la imagen de un objeto real que forma una lente delgada divergente esto óptica geométrica no es siempre virtual real o dependerá de la posición del objeto pues vamos a ver un objeto visto a través de una lente divergente como era pues aquí tenemos la lente divergente aquí tenemos el de la gamita de rayos no y ya vemos que efectivamente siempre pero siempre 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 se va a crear en este caso una imagen virtual porque pues porque los rayos como veis al ser divergentes no confluyen no se cortan lo que se cortan son las prolongaciones de los rayos que es justamente la definición de una imagen virtual además no solamente eso sino que además de ser virtual va a ser derecha y de menor tamaño y da igual donde coloquemos el objeto sea la posición que sea va a aparecer una imagen con estas características de acuerdo cambiaría en el caso de por ejemplo una lente convergente para una lente convergente sí que puede ser real o virtual dependiendo de la posición del objeto como ya hemos visto de acuerdo bien por lo tanto siempre virtual y era la opción a pregunta 13 pregunta de física relativista no de física del siglo 20 dice que tenemos una partícula material con una masa en reposo m0 cómo sería su masa relativista cuando se desplace a una velocidad de 0,8 c siendo c la velocidad de la luz en el vacío bueno pues ésta es muy fácil también porque la masa relativista siempre es mayor que la masa en reposo vale pero lo podemos ver podemos comprobar que efectivamente la relación que hay entre la masa relativista y la masa del reposo es justamente este factor que llamamos factor de lorentz y que es 1 partido por esta raíz así que si yo cojo el factor de lorentz me hago este cálculo sustituyo cuánto vale la velocidad de esa partícula veo que c y c no c y c al cuadrado se nos va a anular y que me va a quedar siempre una cantidad mayor que 1 vale en este caso no me calculado cuánto vale ese valor pero ya se ve que esto va a ser más grande que la unidad y por lo tanto que la masa relativista va a ser más mayor que la masa en reposo de acuerdo a ver siempre va a ser mayor podría ser que no fuera mayor a ver podría ser que fuera igual a la masa en reposo eso sería si no tuviésemos en cuenta los efectos relativistas es decir si la velocidad de esa partícula fuera muy pequeña comparado con la velocidad de la luz en ese caso pues claro este cociente se cancelaría no y simplemente el factor de lorentz nos daría 1 y por lo tanto serían iguales pero en general para este valor que nos daban pues ya se ve que efectivamente era mayor que 1 y por lo tanto mayor la masa relativista que la masa en reposo bien por lo tanto era la opción b pregunta 14 cuando una partícula material se mueve con una velocidad v1 su longitud de onda asociada que es la longitud de onda de de broglie es lambda 1 si la partícula se acelera de modo que su nueva velocidad va a ser el doble dos veces v1 qué valor tomará ahora la nueva longitud de onda de de broglie lambda 2 aquí hay un error esto debería ser un 2 no lambda 2 bueno pues que cómo se va a ver afectada la longitud de onda vamos a ver longitud de onda de de broglie esto es nada repasar un poco lo que hemos visto de física física cuántica vale básicamente la lo que dice la hipótesis de broglie es que cualquier partícula material es decir con masa que se esté viajando que tenga una cierta velocidad va a tener asociada una longitud de onda es decir tiene un comportamiento ondulatorio esa longitud de onda se puede calcular a través de esta expresión donde h es la constante de planck y p es la cantidad de movimiento momento lineal es decir la masa por la velocidad bueno pues si esto lo teníais claro la verdad es que el ejercicio era muy fácil porque sólo tendríamos que hacer la anda 1 para el caso h partido por mv 1 no ya tendríamos la expresión de la anda 1 y calcularnos cuánto valía la anda 2 pues h partido por la masa por v2 la masa obviamente no va a variar porque es la misma partícula y h es la constante de planck que no varía por ser una constante no entonces si yo digo que v2 es dos veces sube 1 despejando aquí ya veis que me quedaba la longitud de onda 1 dividido entre 2 así que era muy sencillito encontrar esta relación entre las dos longitudes de onda y pues parece que era la opción b no bien vamos con la pregunta 15 que ya es la última dice tenemos una muestra de cobalto 60 esto es un isótopo del cobalto vale inicialmente tenemos una muestra de 100 gramos vale la constante de desintegración nos la están dando este es el valor lambda de acuerdo acostumbrados todos a que nos den el período de semi desintegración pues mira mejor más fácil nos han dado la anda directamente en este caso hemos hecho muchos problemas en los que la mayoría de veces pues la lambda la teníamos que encontrar a partir del período de semi desintegración no pues aquí no nos hace falta porque ya me la estaban dando no es 2 por 10 a la menos 6 segundos a la menos 1 bien nos piden cuánto tiempo debe transcurrir para que la cantidad de cobalto 60 en la muestra se reduzca a 25 gramos porque hago esta paradigma en el a porque esta preposición te puede cambiar el problema si en lugar de decirme a 25 me dicen en 25 gramos no tiene nada que ver de acuerdo así que mucho ojito con esto porque me están diciendo que quedan 25 gramos si me dijeran que se reduce en 25 gramos querría decir que de 100 he pasado a 75 de acuerdo así que mucho ojito porque obviamente aquí hay que aplicar la ley de la del decaimiento radiactivo pero hay que saberlo aplicar bien vale es fácil pero fijaros muy bien en estos pequeños detalles porque si les da por poner un en el problema ya no es el mismo vale bien pues la masa que me queda por desintegrar van a ser 25 gramos porque se ha reducido a este valor la más inicial eran los 100 gramos y esta es la ley de la del decaimiento radiactivo que ya conocéis no elevado a menos lambda por t bien lambda y t tienen que tener este producto siempre tiene que ser adimensional no importa tanto si son segundos o si son años o si son días lo importante es que lambda siempre tiene unidades de tiempo a la menos uno y te siempre es tiempo vale en este caso como lambda son segundos a la menos uno pues el resultado tendrán que ser segundos no como me ponen aquí en la en las soluciones bueno pues simplemente había que despejar el tiempo masa entre la masa inicial es elevado a menos lambda t como se despeja de aquí t pues sacando el logaritmo neperiano a ambos lados de esta expresión vale y ya podríamos poner pues cuánto vale t logaritmo neperiano de m entre m sub cero partido por menos lambda y ahora ya sustituyendo los valores pues logaritmo neperiano del 25 entre 100 fijaros que 25 entre 100 no tiene unidades porque estoy dividiendo gramos entre gramos no hace falta que lo paséis a kilogramos por mucho que la masa se dé en el sistema internacional porque gramos con gramos se nos va vale y en el denominador tendríamos menos 2 por 10 a la menos 6 tampoco os preocupéis de este menos porque ya sabéis que el logaritmo de una cantidad menor que 1 siempre es negativo vale así que no hay ningún problema el menos con el menos se me van a cancelar y me daba este resultado 6,93 por 10 a la 5 segundos por lo tanto opción a y bien ya hemos acabado este examen al menos la parte de test espero que os haya sido muy muy útil y mucha suerte y nos vemos en el próximo vídeo venga muchas gracias y